Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Juan Bruneta no se guarda nada y lanza fuerte mensaje a la afición. El cuadro comandado por Eduardo Fentanes trabajó la mañana de este martes en las canchas de entrenamiento del TSM, donde todo el plantel reportó en busca de llegar en la mejor forma posible a este trascendental partido. El delantero lagunero, Eduardo Mudo Aguirre, ya entrena en cancha, pero por separado, esperando que esté en condiciones cuanto antes para ser tomado en cuenta por el cuerpo técnico. Al final del entrenamiento, habló con los medios de comunicación el argentino Juan Bruneta. El medio volante precisó que hay que sumar de a 3 ante Pachuca, sí o sí. De local siempre estamos obligados a sumar de a 3, así que en este caso no será la excepción. Además estamos en una posición que también nos obliga a ganar por más que aún queden 12 puntos en juego, comentó. En casa, no se pueden perder puntos. Saldremos a ganar contra un equipo muy difícil que es el último campeón, así que intentaremos de todo para ganar. Obviamente contra Necaxa queríamos la victoria, así que esperemos poder sumar de 3 en nuestra casa. Desde este partido, todos son de liguilla para el cuadro lagunero que quiere a como de lugar quedarse en zona de repechaje. Todos los partidos en esta liga son difíciles, tenemos 4 que así serán vamos 1 a la vez. Ahora toca Pachuca, vamos de 1 a 1 pensando en sumar de a 3 este domingo, dijo el medio sudamericano. De a poco se ha adaptado al esquema del cuerpo técnico santista que le exige jugar en más de una posición. Me está tocando jugar en esa posición, atrás de los delanteros y me siento bien. Quizá por izquierda me sienta un poco más cómodo, pero son distintos esquemas que va probando el entrenador cuando toca jugar con línea de 5. Me muevo más al medio, lo que decida el entrenador hay que hacerlo de la mejor manera. Por si queda dudas, el grupo está unido. El grupo está muy unido. Seguimos las órdenes del cuerpo técnico. Confiamos en ellos, estamos en repechaje, queremos quedar dentro de los primeros 8 y confiamos en que lo vamos a lograr, aseveró. Respecto a las críticas por su bajón de juego, Brunetta dejó en claro que no le interesa lo que se diga al exterior, sino al interior del equipo y de su entorno. Lo que hablan afuera sinceramente no me interesa para nada en lo absoluto. Me interesa lo que me dice el entrenador, lo que me dicen. Mis compañeros, lo que me dice mi familia, lo que dice el resto no me interesa. Así que tenemos que mejorar en lo individual y ahí somos autocríticos todos. Cerro. Por otra parte, el europeo que llegaría a reforzar Santos Laguna en el verano. No está siendo la mejor temporada de Uro Yechivik en el Sporting. Se podría afirmar incluso que está siendo la peor desde que se vistió por primera vez la camiseta rojiblanca, allá por agosto de 2018. Aún así, el delantero no pierde fe en recuperar su mejor versión para el tramo final de la liga y poder volver a sonreír sobre un terreno de juego. Si Jordán Carrillo e Ignacio Geraldino cruzaron el charco para probar fortuna en Europa de la mano de Orleji en el Sporting, Uro Yechivik va camino de completar la misma aventura, pero en sentido inverso. Alejandro Irarragorri maneja entre sus planes futuros trasladar a Juca a México para que se convierta en una de las incorporaciones de Santos Laguna de la próxima temporada. Durante el pasado verano, en una negociación llevada por Salomon se firmó la renovación a Juca con un contrato que concluye en 2027, por lo que, una vez concluida la presente temporada, al serbio le quedarían cuatro años más de compromiso con el Sporting. Con el movimiento del delantero serbio a México se lograría liberar una elevada partida del tope salarial en el Sporting y se intentaría revalorizar al atacante con un cambio de aires en la competición mexicana. Pese a que aún no se ha cerrado ningún movimiento, desde el grupo Orleji ya se trabaja para que la operación sea beneficiosa tanto para Santos Laguna como para Juca y el Sporting.